Vamos a pasar al tema del Chucky Lozano. ¿Qué está pasando con el Chucky Lozano? Mira, Gallo, si uno analiza los minutos jugados del Chucky versus los de sus compañeros, vemos que su productividad no es tan baja, ¿eh? No es tan baja, sacando goles promedio. Pero a ver... Yo la verdad es que lo que pienso es que al Chucky Lozano le están exigiendo algo que sí tiene que hacer goles, pero es más extremo, juega más por un costado. No es el centro delantero que tiene que definir. Le han dado poca oportunidad y tiene que dar continuidad. Y también creo yo, desde mi punto de vista, que se equivocó el Chucky Lozano en ir a un fútbol que es completamente defensivo. Bueno, Tancredi y Palmeri, vamos a ir en vivo hasta Italia para que nos informe un poquito más. Tiene más detalles, Tancredi. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué pasa con el Chucky Lozano? ¿Por qué no juega? ¿No le gusta el técnico? Buenas tardes, Miguel y Carlos. Bienvenidos a Italia. Y a algunos se preguntan si el calcio le quedó grande al Chucky Lozano. Bueno, no fue seguramente el mejor momento o el mejor lugar para llegar para el mexicano. Muchos problemas para este Napoli. Había empezado con tanta ilusión Lozano. Pero las cuestiones que han atropellado al Napoli, al equipo, obviamente se reflejaron también sobre Lozano. Que en los últimos dos meses salió solo una vez titular. El cambio de táctica de Ancelotti. Luego llegó Gattuso justo hace dos meses. Y ahora Gattuso quiere cambiarle lugar. Le dice, quiero ponerte más, pero tú tienes que aprender a jugar también por la izquierda. Tancredi, te pregunto una cosa. ¿Qué va a pasar con el Chucky Lozano? Porque ciertamente fue la contratación más cara. ¿Qué va a pasar en el verano con él? Veremos lo que pasará. El Napoli ha invertido 42 millones de euros sobre Lozano y no quiere perderlos. Ancelotti lo quería en Napoli. A ver si tal vez este verano no pueda volver a reclamarlo. El mismísimo Ancelotti con su Everton, Miguel. De vuelta con vosotros. Muchas gracias a Tancredi hacia Italia. Habrá que decir que con Ancelotti tampoco jugaba. No jugaba. Empezó jugando y después lo sacó y no era titular. Me parece, a mí, yo lo dije hace rato y lo vuelvo a repetir. El Chucky Lozano es un gran jugador. No es lo mismo jugar en Holanda que jugar en Italia. El fútbol ideal es mucho más cerrado, mucho más defensivo, mucho más complicado para el Chucky Lozano. Pero también es cierto que para que tú puedas rendir, te tienen que dar la oportunidad y te tienen que dejar tener continuidad. Yo lo que creo es, yo no puedo decir si se equivocó o no, porque cuando hay una oferta de 42 millones de euros por ti, quiere decir, sí, claro, pero quiere decir que están muy interesados. Además, si esto representa la contratación más cara en la historia del Nápoles. Yo lo que sí creo es que si traes un jugador, goleador en la liga holandesa, de enormes características, y lo quieres poner a jugar en una posición que no es la suya, ahí es cuando el técnico siente y cree que tiene evidentemente una lectura oculta. Pero Gattuso, que lo quiere decir que juega por el lado izquierdo, él empezó jugando de esa posición. Yo lo que creo es que se han equivocado porque él no es un centro delantero el Chucky Lozano. Por favor, eso es lo primero que tienen que entender. No es un centro delantero goleador. Que sepa hacer goles es otra cosa diferente. Me extraña de ti, Gallo, que siendo un echado palante, que hiciste una cantidad de goles bárbara, el máximo anotador mexicano en la historia de la liga, siempre de retos, repito, siempre echado palante, me extraña que hoy digas que el Chucky Lozano se equivocó por ir a una liga más competitiva. Es que, a ver, no, es que también uno como jugador tiene que reconocer y tienes que ver qué es lo que, si te sirve o no te sirve, si el fútbol al que vas a competir, si no vas a competir, si te vas a adaptar en ese fútbol. Yo creo que hay que hacer un análisis antes de tomar una decisión. Es muy interesante ir a Italia. A mí me hubiera encantado ir a Italia. Yo tomé una decisión de ir a jugar a Bélgica, un fútbol que todo el mundo diría que sería muy fácil. Y no me fue bien, fracasé. Porque esa es la palabra, fracasé. Yo creo que no tomé una buena decisión en mi momento. Pero esas son lecturas a todo pasado. Cuando, repito, un equipo va a hacer la contratación histórica y pone 42 millones, dice que te quieren y que te quieren mucho. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.